El aeropuerto Alfonso López Pumarejo del municipio de Valledupar reinicia los vuelos a partir del 2 de octubre, según lo informó la concesión a aeropuertos del Oriente SAS. Las frecuencias serán los días lunes, miércoles, viernes y domingo con las rutas Valledupar-Bogotá-Valledupar. Para estos trayectos, la aerolínea Avianca atenderá la ruta con aeronaves A320 y A319 con capacidad de 150 pasajeros y 120 pasajeros respectivamente. El vuelo proveniente de Bogotá llegará a Valledupar sobre las 12 y 37 pm y saldrá hacia la capital del país a las 1 y 25 de la tarde. Después de más de seis meses de suspensión de los vuelos comerciales nacionales en Valledupar, se han venido desarrollando actividades de limpieza, desinfección y puesta a punto de todas las áreas, equipamiento y demás facilidades que entrarán en funcionamiento y que se pondrán a disposición de los usuarios del aeropuerto. Entre las medidas adoptadas para el ingreso al aeropuerto se tienen las siguientes. El uso de tapabocas es obligatorio durante toda la permanencia del pasajero en el aeropuerto, durante el vuelo y en el aeropuerto de destino. Se habilitará una puerta única de acceso al edificio terminal. Solo podrá ingresar la persona que viaja. Habrá excepciones de un acompañante para menores de edad o personas que requieren asistencia. El viajero podrá ingresar con una anticipación máxima de dos horas antes de la programación de su vuelo. Las personas deberán llevar el pasabordo impreso o en medio digital en su dispositivo móvil. Si el pasajero llega en vehículo de un familiar, este no podrá parquear en la zona de ingreso al terminal. Para entrar al edificio se realizará toma de temperatura, la cual no podrá superar los 38 grados centígrados. Se realizará desinfección de calzado antes del ingreso al terminal. Si se presentan filas de espera, las personas deberán ubicarse en los puntos señalizados en el piso, los cuales garantizan el distanciamiento social obligatorio de dos metros. Se debe descargar el aplicativo Corona App en dispositivos móviles y diligenciar la encuesta de viaje disponible. Cuando el pasajero ingrese, si tiene equipaje para facturar, deberá realizarlo en los módulos de check-in habilitados por la aerolínea, los cuales tendrán una barrera protectora antifluidos. De lo contrario, deberá dirigirse de inmediato a la sala de embarque nacional. Si se presenta fila, se contará con puntos de espera demarcados en el piso, cuya distancia es de dos metros para garantizar el distanciamiento físico y social obligatorio. Solo se permitirá un bolso personal o moral como equipaje de mano. En el mes del amor y la amistad, visita Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.